Incorporamos a Alicia Mayer, nuestra fonaudióloga, aquí en nuestro programa. Hola, Alicia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, un gusto tenerte nuevamente en pantalla. Bien, muy bien. Y esta vez, peor de la voz. ¿Por qué? Ay, porque vos sabés que yo... Usted se pone nerviosa y usted se maneja con profesionales siempre. Claro, pero no es que me ponga nerviosa. Ya vengo con un problemita de voz, porque esto es una de las cosas que hablo siempre con mis alumnos y con los pacientes que vienen a la consulta. Los cambios de tiempo. En mi caso, me afectan una barbaridad y en muchos casos de las personas que tienen alergias a los estados del tiempo, a los cambios de clima. Entonces, yo empiezo estos cambios y empiezo entonces a nasalizar, porque se me llena de secreción, y entonces empiezo con este problema, por expresarme mejor, voy haciendo esfuerzo y empiezo a hacer esfuerzo donde no debo. Claro. Porque es lo que yo enseño. Entonces, yo le digo a mi gente, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es casi religioso lo suyo, amiga. Es muy religioso. No, de verdad, estoy bastante complicada, porque aparte, como tengo asma de grande, tuve asma, tengo que hacerme los disparos. Y eso sí está generando una sequedad en las cuerdas vocales y un problemita por la medicación. Bueno, justamente de eso, y un montón de temas vamos a hablar en próximos programas para que la gente vaya aprendiendo. Cuando esto del famoso me espasmé, salgo de un lugar caliente, un lugar frío, cuando uno tiene la laringitis estridulosa, cuando tiene un niño, siempre dice cámbialo de ambiente, sácalo de la humedad a lo seco, de lo seco a lo húmedo, con eso pasa. Bueno, de eso hay muchas otras cosas más. Pero hoy nos convoca en este primer encuentro un curso más que interesante que estás organizando. Contame. Sí, por suerte somos un grupo de profesionales que estamos trabajando especialmente en el área de la voz y que la hemos convocado a nuestra querida colega y excelente profesional de la Ciudad de Buenos Aires. Ella es Laura Neira. Laura Neira va a estar en Córdoba el día sábado 6 de junio dictando un curso de perfeccionamiento y capacitación sobre la voz. Estoy diciendo bien para no equivocarme. Este curso está dirigido, por supuesto, a fonaudiólogos, como en mi caso, licenciados en fonaudiología, pero en especial a los profesionales de la voz. Bien. Dígase actores, locutores, cantantes, coreotas, telefonistas, oradores, todos aquellos que usan su voz como instrumento de trabajo, los que vivimos de la voz, como en tu caso, como en el mío. Es decir, va a ser a ese nivel de formación porque esta persona trabaja mucho con cantantes. Aparte de licenciada, es profesora de canto y dicción y a su vez tiene una publicación importantísima de libros y es a su vez, antes de dar vuelta, voy a decirte que es la creadora del método de canto Neira y del método terapéutico educativo. Es decir, que puso su impronta en el trabajo que ella hace. Y como libros, han sido muy importantes los que ha publicado, mientras yo daba clase en la Universidad Nacional, en la Escuela de Fonobiología, los puse como bibliografía. Es decir, que hay muchos jóvenes, colegas formados por mí, que también están formados por Laura. Claro. Es decir, que... Por tercera persona, digamos, por su bibliografía. Es decir, que están felicísimos de poder asistir y de poder estar con el autor de las obras que ellos han estudiado y se han capacitado. Así que está teniendo bastante repercusión. Ya estamos haciendo una preinscripción. ¿Los cupos son limitados, Salisa? Y son bastante limitados porque hay muchas ganas de estar y de participar. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que se preinscriban por mail y se abone el día del curso, pero por lo menos es preinscribirse para ir manejando los cupos. Está perfecto. Hasta ahora ya hay más de 50 y pico de personas ingiptas y tenemos un cupo... O sea, no es poco el espacio que tenemos, un salón muy bueno, pero tenemos miedo que nos pasemos. Seguro. Porque hay cantantes... Seguro para que todos tengan la oportunidad de participar. Es que ya hay inscriptos cantantes, hay profesores de música inscriptos, aparte de fonobiólogos, licenciados y estudiantes, hay algunos locutores. Está teniendo bastante buena repercusión porque es muy conocida esta persona. Bien, entonces, ¿el Salis Hotel, junio? Junio, en el horario de 9 y 30, pero para inscribirse es mejor que vayan a las 9, hasta las 18 horas. Bien. El lugar es el Hotel Sussex, pero el centro de convenciones, que se entra por calle Buenos Aires, Buenos Aires 59, es en primer piso. Es muy importante que vayan, hasta con ropa cómoda, como para que si hay que hacer una tarea práctica, se puedan desprender de sus tacones y poder hacerlo. Bueno, Alicia, entonces la invitación está formulada el próximo 6 de junio, allí estaremos acompañándonos y, bueno, para la gente que se quiere inscribir, está interesada, ha salido la forma de inscripción en pantalla. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.